Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación Inevitable Inevitable al fin, si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, y pienso en ti Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar 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 He tratado inútilmente y sin parar la idea Tú me tienes en tus manos aunque no lo creas